Se me fue de mi lado la ingrata que tanto adonaba Fue mentir el cariño tan grande que un día me juró Desde entonces se ha vuelto el fuego, mi sangre en las venas Y aquel árbol donde ella sombreaba también se secó Que tristeza las aves del campo se van descerrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó Y el jacal con paredes y adobe donde ella vivía La tarde después de su ausencia también se cayó Los caminos que juntos andamos se llenan de espinas Por las noches el viento me dice que no volverá Me ha dejado en mis pechos clavados puñales de fuego Sin embargo las sigo queriendo ya voy a esperar Que tristeza las aves del campo se van descerrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El jacal con paredes y adobe donde ella vivía Una tarde después de su ausencia también se cayó En la tarde después de su ausencia también se cayó